El periodo de estiaje se podrá prolongar hasta finales de junio, por lo que las lluvias podrían presentarse hasta el mes de julio, según dio a conocer el meteorólogo Ángel Meulener, especialista climático. Los modelos últimos de pronóstico que he analizado van a traer un mes de mayo bastante seco, a pesar de que empiezan algunas lluvias normalmente, pero este año van a ser un poco menos de lo normal. El mes de junio lamentablemente también va a estar con efectos todavía de poca lluvia, el temporal o la temporada de lluvia se va a retrasar un poco hasta pasada la primera quincena del mes. Ya en la segunda quincena esperaremos ver la continuidad de las lluvias y todo parece indicar que julio se recupera, agosto y septiembre las lluvias van a ser con volúmenes un poco mayores. De lo normal, lógicamente. En contraste, aunque la temporada de huracanes podría ser de mayor número que en años pasados, el hecho de que se aproximen o impacte alguno de estos meteoros en tierra pone en riesgo a la población. De ahí que es necesario extremar precauciones, sobre todo porque estamos dentro del blanco de este tipo de ciclones tropicales. Efectivamente, los meses más peligrosos para esta región son septiembre y octubre, agosto un poquito al final de agosto, pero es cuando comienzan a nosotros los meteorólogos, le llamamos recurvar. Quiere decir que el ciclón tropical empieza a salirse hacia mar adentro, pero abruptamente hacen una curva y azotan las costas del Pacífico. Y precisamente nosotros estamos en el blanco, en el blanco directo que podamos ser azotado desde Colima hacia el norte en cualquier punto, incluyendo, lógicamente, a nuestro estado de Jalisco. De ahí que es importante, dijo el meteorólogo, que las protecciones civiles de cada municipio estén alerta ante cualquier situación que se pueda presentar una vez que se acerquen los huracanes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.